Salir del Surco a labrar la Tierra II es una instalación escultórica en la que una serie de objetos y materiales son recuperados a través de una serie de derivas por la ciudad, derivas sobre todo por espacios muy cercanos a mi propio taller, que luego son posteriormente intervenidos en mi estudio. Al final la elección de esos materiales tiene mucho que ver con la propia construcción de la ciudad, con elementos como pueden ser la madera, el acero, el metraquilato o el hormigón. Este tipo de piezas, de asamblajes, tiene que ver mucho con cómo esos elementos encontrados tienen una potencialidad a nivel de escultura, en una futura escultura. Salir del Surco a labrar la Tierra, como su propio título indica, tiene que ver mucho con el propio delirio, cómo salirse de la propia guía establecida dentro de lo que es la propia ciudad y cómo frecuentar otros lugares que se salen un poco de ese circuito establecido. La instalación al final tiene esa forma y se reduce en una base de dos por dos en la que hay una serie de elementos conviven y que hacen alusión todo el rato a esa ciudad contemporánea. Esa ciudad contemporánea con unos tintes más distópicos, con unos tintes de una especie de delirio, un delirio sobre todo basado en ese sometimiento que hay producido por el propio capitalismo, en el que al final la ciudad y la arquitectura se basan en esos requerimientos de la propia publicidad o cómo albergar esa publicidad y cómo hacer que todo fluya y todo gire en torno a eso, a ese consumismo. Me interesaba sobre todo esa utilización de esos diferentes elementos que pueden hacer eso, como el metraquilato hace alusión al día, cómo las torres de hormigón hacen alusión a esos rascacielos y cómo al final todos estos elementos ahorman nuestras propias vidas, nuestro propio comportamiento y condicionan eso, nuestras relaciones afectivas y nuestro crecimiento como individuos. La utilización sobre todo del azulejo me interesaba mucho desde un principio de una manera muy natural de cómo hacer un trampantojo de mi propio taller y mi propio estudio. A mí me interesa mucho cómo al final el propio azulejo ha ido acompañando todo el tiempo al crecimiento de la propia ciudad y cómo va relacionado directamente con lo que es la gentrificación. Entonces de alguna manera cierra muy bien lo que es el concepto de la propia instalación, de cómo al final la ciudad contemporánea va evolucionando y cómo al final se va formando una especie de gran teatro en el que nosotros nos dejamos de ser los títeres de su lugar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!